Hola que tal, bienvenidos a GeoAnimal Pues en esta ocasión, en esta ocasión, pues les traigo una noticia, pues para mí es un poco tristecilla Porque se están muriendo mis pececitos, se están muriendo mis peces que tenía, ya se murió una carpa Y pues la verdad que si a ustedes les pasa esto, pues tienen que hacer estos siguientes pasos Y pues ahora sigue acompañándome Hay varias cosas por las que puede estar pasando eso Una puede ser el oxígeno, pero vean, el chorro pues si cae bastante bien, bastante fuerte Tiene su filtro, verán ahorita el agua muy verde, pero así se pone Cuando le ve el sol, y vean aquí le da directamente el sol todos los días Le da directo el sol y en dos días, tres días, se pone así de verde el agua Y pues también puede ser sus heces, o sea que cuando hacen del baño Este, genera, genera un químico Ese químico se llama amoníaco Este amoníaco pues es el que puede ser que también los esté, pues esté matando Porque pues ya van cuatro, o si van cuatro que se me han muerto ya al transcurso de estos últimos tres días Y pues hoy se me, hoy encontré ya una carpa, una de las carpas de las grandes pues ya aquí arriba flotando Y por eso pues se me hizo raro, dije no, entonces algo tiene el agua Y se las voy a cambiar ahorita Les voy a cambiar toda esta agua, se la voy a tirar y le voy a echar nueva Todo el agua que se le vaya a echar a los peces debe de estar reposada mínimo 24 horas Si ayer la sacaron de la llave, puede ser de la llave pero que esté reposada 24 horas Porque trae cloro y el cloro les hace daño Tiene su filtro, en otro video les voy a dejar aquí como hacerles un filtro Aquí lo tengo, un filtro casero con ese garrafoncito Y pues ahorita lo que voy a hacer es cambiarle todo el agua para ver O si dejarlos así con agua limpia para que ya descartar que sea pues el agua que esté infectada de algo Y pues ya vamos, vamos a vaciarlo Vean como está, no lo había visto Pero si está muy avanzado en los hongos que tiene La verdad que no lo había visto, yo nada más les echaba de comer Y como los tengo tapados con una malla, una red Vean con esta Los tengo tapados porque la otra vez brincó una de las carpas, se salió Y si no hubiera escuchado ruidos abajo de donde las tengo de la tina Pues se hubiera muerto y no la hubiera podido rescatar Y por eso decidí taparlas y nada más les echo comida y las vuelvo a tapar Y no me había percatado de este pececito como es que está en su estado Pero pues ahorita vamos a empezar a echar su tratamiento Que es muy muy efectivo También este método lo pueden usar ya sea que echándoselo Así como lo voy a hacer yo ahorita con una gaza Se lo podemos ir echando nada más Así como que untándolo O también pueden meterlo directamente al agua unos 3 minutos Y lo sacan También lo que es muy bueno es el verde malaquita El verde malaquita igual echan unas gotitas a su agua Lo meten al pececito unos 5 minutitos O directamente en la pecera también podría ser Si es que nada más está el solo Y ya este pues van viendo los cambios que dan con el verde malaquita Que también sirven para los hongos Pero ahorita vamos a echarle lo que es el agüita con sal Y como todo el agua que vamos a sacar de la tina No la vamos a tirar Esta se utiliza La he hecho yo siempre a las plantas Siempre cuando la voy a sacar le echo aquí al arbolito Y a mis demás La he hecho yo siempre a las plantas Pues ya les cambié el agua Se las lavé un poquillo Se lavé un poco la tina Y pues espero que ya Ya no les pase nada Los chiquititos todos están ahí Esos no les pasa nada Esos Bueno pues esperemos que ya Se encuentre bien el agua Que ya estén bien los peces Y pues seguimos checándolos aquí Y pues nada más en este video Que les quería subir De que como le pueden hacer ustedes también Si se les están muriendo sus pececitos Pues son estos Estos Pasos a seguir Este primero Pues si hay uno infectado Pues cambiarlo Ponerlo en cuarentena Sacarlo Y este Pues tenerlo en observación Y después Posteriormente Si se siguen los decesos En la pecera O en el acuario O en el estanque Donde los tengamos Pues ahora si Tenemos que cambiarle Todo el agua Todo el agua Cambiarle todo el agua Y ponerles agua limpia Agua nueva Porque pues Ahí está el problema También puede ser Que el filtro No esté agarrando bien La suciedad Y pues todo el excremento La suciedad Pues también Les está afectando A los pececitos El agua Cuando es una pecera Como muchos saben Se le cambia nada más Lo que podría ser Lo de un 60% de agua Y se queda el 40% O el 70% Y se queda el 30% de agua Porque ya hizo Bacterias beneficiosas Para ellos Y pues eso Les sirve también A los pececitos Pero aquí Les decidí cambiar Todo el agua Porque ya estaba Muy mal Muy mal Estaban ya los pececitos Pues El agua verde No les hace daño Si como al inicio Estaba No, no les pasa nada Así el agua Verde Porque en dos días Y medio Se pone verde el agua Y este No les hace daño Lo que pasa Que probablemente Un pececito Venía infectado A lo mejor Venía infectado Y pues por eso Empezaron todos Los decesos Porque Me percaté Que unos tenían Como Como una especie De llaga O este Y cuando los iba a curar El otro día Se me murieron Todos Y nada más Fueron los japoneses La carpa Amaneció El día de hoy Amaneció Ya así Pues flotando Eso si no sé Esa no tenía nada Nada más Flotaba ya Oxígeno Pues si tenían Bastante oxígeno No se fue la luz No se fue la luz No sé No sé De ahí en fuera Que probar Que podría ser Porque habrá Abacido eso Pero por ahorita Así lo dejamos Y vamos a seguir pendientes De como siguen Estos pececitos Y pues aquí Les dejo este video Nada más Este Así Si tienen algún comentario Este Pues pónganmelo Se los contesto Este Lo que necesiten saber Pues aquí andamos Y muchísimas gracias Muchas muchas gracias A todos ustedes Chau Y pues espero les haya gustado Este video Espero les sirva Este Espero les sirva Este Estos pasos Que yo estoy haciendo Pues ahora si Ya no se me han Ya no se han seguido Muriendo los pececitos Ya después de que les hice El cambio De agua Pues su filtro Está bien Y todo Y pues ya no se han seguido Muriendo No se que paso ahí A lo mejor Bueno más bien Fue eso Tenían hongo Tenían hongo Algunos pececitos Y pues no Este No me percaté No fueron ahora Así que curados a tiempo También sé curar El hongo de los peces También sé como curarlos Si quieren un video Para saber como curar Del hongo A los pececitos Pues déjenmelo saber En los comentarios Y se los estaré Ahora si que preparando A la brevedad Y pues Sin más Muchas gracias Por suscribirse a este canal Muchísimas Muchísimas gracias Les mando un fuerte abrazo A todos ustedes En donde quiera que estén Y pues nos vemos En la próxima Bye 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 Chau